No es eso la pregunta. No es esa, no es esa. La pregunta que está flotando en el aire... Pocahontas. No, no, no. No tiene nada que ver con el mundo animado. Ah, ¿no es ese? No, es del mundo futbolístico. ¿Qué? Habló Maxi Rodríguez, jugador de Newell's, que el otro día fue el héroe para los de Newell's. Es el que metió el gol, ¿se acuerdan? El Mundial este que pasó, ¿no? Golazo, ¿te acordás? Apatazo. Bueno, y el fin de semana metió el gol que le dio el triunfo a Newell's contra Rosario Central en el último minuto. Clásico rosarino. Le hicieron nota, y Maxi es amigo de Messi. Y dejó flotando esta pregunta que es, si Messi vuelve a Newell's, ¿puede volver después del Mundial de Rusia? Pidó ese bombazo que hace ilusionar, obviamente, a toda la gente de Rosario. Falta poco. Porque Mundial de Rusia en 2018. Dos años, sí. Entonces, dice, ¿Messi podría volver a Rosario? La única forma que vuelva Messi, no sé si comparte, es que él tenga ganas de venir a vivir a la Argentina, ¿no? Él tiene ganas. Mirá, tapa de Mundo Deportivo de España. ¿Messi a Newell's después del Mundial de Rusia? ¿Ya jugó Newell's? A ver. Nunca jugó. No, él jugó en las inferiores. Él es el único equipo que jugó de primera profesional, es en Barcelona. Pero a ver, ¿vuelve a Rosario Messi? Sí, me imagino en este momento una Celia, sí, vos Celia, que siempre lo mirás a Ariel cocinar y aprendés a hacer la milanesa napolitana que tanto le gusta. ¿Quién Celia? ¿Quién es tu suegra? Celia Messi, la madre de la familia. Hola, bueno, pensé que la verdad. Le hace la milanesa napolitana que es la favorita de Leones. Sí, le mando un beso a toda la familia de Messi. Que sabemos que siempre, que te sigue siempre a vos. Me la imagino muy emocionada con esta noticia y él emocionado. Celia Cruz también. Y esto lo contó. Me seguía porque ya no me sigue Celia. No, me sigo. Maxi Rodríguez comentó que Messi, mientras lo veo que se me va Messi. Focalizá, focalizá, focalizá. Se me escapó Messi. Messi se emociona mucho cuando habla de este tema. Cuando habla de volver a Rosario. A ver, Messi se fue a los 13 años de Argentina. Claro, tiene el recuerdo, hay que ver si después le gusta. Vivió muy poco acá. Una poquito. Y la familia de él está acá, la familia de Antonella está acá. Él tiene en sus planes volver a la Argentina. Maxi ahora dispara esto de, después del Mundial de Rusia, podría volver. Lo deja abierto como un interrogante. Lo cierto es que hay una bandera que puso la entrada, la hinchada de Newell's, que a él también lo emocionó mucho. Y es esta que están viendo. Messi, tu sueño es nuestra ilusión. Newell's te alienta y te espera. Esta es la bandera que le dedicó la hinchada de Newell's, la mitad de Rosario, para que no se enojen. Y Messi, la verdad que le llegó esta bandera porque salió en la charla con Maxi Rodríguez. Y justamente, bueno. Bueno, imaginarse Messi jugando en Argentina es estadio lleno. No toda la gente quería. Maradona jugó a Newell's. Maradona jugó a Newell's. Y yo, teniendo en cuenta la seguridad que tenés en Europa, lo que facturás en Europa y países árabes. Y que es medio español porque a los 13 años, por alguna manera, y ya toda la secundaria allá. Y si hay tantos argentinos inteligentes como Crespos, Anetis, Simeone y tanto, no sé si va a haberla. Pero mirá a Carlitos Tevez. Carlitos Tevez no solo volvió, sino que volvió en el mejor momento de su carrera. No es que volvió ya retirado, como vuelven algunos. Es que defenderá lo que te tiene la familia, como es y demás. Y él también. Así que un beso y luz a los chicos de Rosario. Él mismo dice, no es que solamente lo dicen los amigos y que son comentarios. Él dice que quiere volver a vivir en Argentina. Bueno, va a volver entonces. Dice, mi materia pendiente, lo dice él. Mi materia pendiente es jugar en Newell's. Y de Niete. El tema es cuando. Ahora, Márcio Rodríguez tira después del Mundial de Rusia, decimos, el Mundial de Rusia está acá, a la vuelta de la esquina. También puede venir una temporada. Bacán. Viene y dice, juego el torneo tal y después ya vuelvo para España. Me parece un movimiento demasiado grande de plata. Mientras tanto, el Barcelona cada vez que puede lo abrocha para más años. Y bueno, y a él también le ciro y está cómodo. Puede ser una posibilidad. Pues si él es el sueño de Messi y le dio tanto al club a Barcelona, por ahí. El que decide es él. Capaz que, como decís vos, se da el gusto y dice, bueno, me voy a jugar una temporada. Andá a jugar cuatro meses en Argentina, un campeonato y después te vuelve. Tranquilamente. Te imaginas lo que va a hacer acá, ¿no? Y con emoción. Un esando. Pero bueno, a nosotros nos encantaría. Y sé que a tu admiradora Celia, la mamá de Messi que le mandamos un beso, seguramente también volver a tener al Nele en Rosario, en Argentina, cumpliendo Milanesa la Napolitana. ¡Buenos días! ¡Buenos días!